Estadas las 13.30 horas aproximadamente, hemos sido informados de un hecho de robo agravado en la Vida Internacional frente a la tienda o casa de cambios de monedas. Y en el grupo de ventas de WhatsApp, publicó que tenía bolivianos para cambiar en reales, un error que no debía realizarse en ningún momento, publicar como persona que se tiene el dinero y dar la ubicación. Y que posteriormente a su publicación por el grupo de WhatsApp que él tenía bolivianos para cambiar en reales, desde un número de teléfono boliviano, le hablaron indicando que estaba una persona llegando a cambiar ese dinero, a lo que la víctima o la ahora víctima esperó, llegaron dos personas en la ciudad de Brasileira, él logró reconocer a una de ellas, ya que los mismos estaban con los rostros cubiertos. Pero que uno de ellos apuntó con el arma y pidiéndole la mochila, donde se encontraba el dinero. Y ante la resistencia a entregar la mochila con el dinero, uno de los autores del hecho cargó el arma en un intento de intimidar y de disparar con dicha arma a la hora víctima. Por lo que no se resistió y entregó el dinero. Ráudamente se dieron a la fuga, se alertó a las unidades a través de la comunicación, se activó el plan de acción y reacción conocido como Plan Z, este plan operativo.